Llegó tu locotrón, locotrón, locotrón El morenito mami que se pone el polochesón Llegó tu locotrón, locotrón, locotrón El morenito mami que se pone el pantalonzón Llegó tu locotrón, locotrón, locotrón El morenito mami que se viste como un cocolón Llegó tu locotrón, locotrón, locotrón El morenito mami que en la calle esprima en remolón Llegó tu locotrón, Llegó tu locotrón, Llegó tu locotrón Llegó tu locotrón, Llegó tu locotrón, Llegó tu locotrón Tengo un flow que me laza, una gorra grasa y unos pedales nuevos que está en leche. Por como me mira ella me siento un migocho, me conoció ahora mismo y ya quiere que se la eche. Yo no soy palomo, soy corrupto como el mono, tengo gatas que me pagan resort pa' que le eche uno. Salí en el rim y mi rango lo pregó, no era por cuarto, ya que cuarto la tienen que hablar con uno. Dando en la bocina como en mi cerebro el humo, va a cambiar ahí que one roll out, tengo una hora que no fumo. Dando en la bocina como en mi cerebro el humo, va a cambiar ahí que one roll out, tengo una hora que no fumo. Llego tu loco, 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 el morenito mami que se viste con un co-co-co-oso. Llego tu loco, 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 el morenito mami que en la calle arriba un rev resumes. Ron, 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 ron. Ron, 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 ron. Hace pal de mecha estar que yo taba rotonda, quiero a Hulk armor, ahora quiero un Honda. Luego rese que notan que lo enconda, pongo pal de flow en la gaveta esperando que me los ponga. Me voy a forrar, voy a salir en eso, eso no he viajao, ese es mi flow que tiene visa. en un contrato que me tiene muerto de risa y a la que no le da me dice guagua guagua me avisa me moví a los ojos como quiera que estaba jugando yo a mí me va a tener que hacer un zoom quiero facturar y quitarme la cebe viéndome un azul a este par de meses atrás que yo estaba rotonda y después yo quería un honda el progreso pero tan que lo enconda tengo saco el flow en la cabeza esperando que me lo ponga me voy a forrar para salir de yo he viajado semi flow que tiene visa mando una feria que me tiene muerto de risa y a la que no le da me dice guagua guagua me avisa vamos dando la bocina boom boom me moví a los ojos como que la que estaba jugando yo a ver me va a tener que hacerme un zoom quiero facturar y quitarme la cebe viéndome un azul viejo tu locotron por el hito mami en la calle briga no es malo el wiki que estaba allí entonces vamos a hacer eso hoy en vivo en vivo hoy roche en vivo locotron en vivo asamblea